vale ahora, es que el Caprice, el F1, creo que está en el teclado numérico a veces me asusta vale, las teclas, a ver, se oirá el sonido mira como mola que habían metido hasta la introducción está en 3D, bueno, haciendo como el 3D, el scaling digamos, vamos a jugar, creo que la pelo misila y el espacio para el tema de la velocidad se oye muy alto bajando un poquito venga, vamos a jugar, un buen rotejo o sea, se dispara con la P, se marcan los misiles con la P y la metrallita es automática y la velocidad se marca así yo me tengo acostumbrado porque yo así no me acostumbro a ver si los marco la metrallita automática y entonces con que le damos suficiente tiempo ahora podemos hacer giro de 360 ahí, ahí fuera, ahí fuera he marcado a estos dos que en realidad, esto es un género en sí en sí mismo porque el AfterBand yo no recuerdo antes juegos de marcado de que siga antes de AfterBand no no recuerdo que hubiese hecho ningún otro título parecido bueno, y además la conversión es muy buena porque todas las cositas por ejemplo la recarga de combustible entre comillas lo que hace es recargarte los misiles y y todas las animaciones pues la incluye ahora vendría una una carga en disco y en cinta lo que pasa es que en disco como 128K me falta uno como mola a ver si pillamos lo siguiente ahí más el efecto de scaling está muy muy conseguido hay que tener en cuenta que aquí no hay scaling ninguno el scaling en realidad la primera vez que se hacía un preguntamiento en tres dimensiones en realidad todo en 3D solo que no hay el cálculo se hace en tres dimensiones pero con gráfico pisma o sea no hay modelados 3D solamente son planos por eso el scaling tiene ese efecto tan chulo en la máquina recreativa y tan realista porque los cálculos son son en verdad son reales son reales están hecho en 3D por ejemplo a mí la mega drive yo sé perfectamente que no hacía eso ni de coña a mí el scaling por ejemplo o lo que hicieron con super hang on sí que me gustó bastante porque funcionaba bien pero luego lo que pasó con con o run a mí no me nunca me convenció el scaling de mega drive a excepción de o run de super hang on super hang on o run o run no o run no o run no o run no nunca me ha y eso que todo el mundo considera o run de mega drive como una conversión muy fidedigna pero no me gustaba me pasa como con sega realidad hay algo en sega realidad que no que no me no me gusta cuando juego es como que le falta o refresco de pantalla hay algo que le falla que le falla para mí a ver si nos enfrentamos con el enemigo porque teníamos que acelerar estas cositas que molan mucho estas animaciones tan molonas ahí como recarga el avión y el diseño del avión que molón que es muy chulo y la motilla es que no le falta detalle no se si si aquí salía ya o ya era un poquito más complicado a partir de esta zona ya era más difícil creo que nos lo pasamos mucha gente del reto en su día se lo pasó y esto puede ser uno de los juegos más complicados de hacer una conversión porque hay tantísima diferencia entre la máquina y tal y dices tú y eso como pues lo consiguieron yo no sé como lo hicieron pero queda del 20 se queda muy bien increíble esto sí que es una conversión de condiciones esto tendría que ser el modelo igual que pasó con Operación Wolf de hecho son la misma gente que Operación Wolf Activision Operación Wolf creo que es también de Activision o de Océan ya estoy yo mirad aquí tenemos que acelerar ahí y acelerar ahora aceleramos y ya cojamos la misma velocidad aquí aceleramos otra vez no no lo hemos dado aceleramos que venga la nave que venga el avión y también hay que acelerar en hay que acelerar en una fase que viene ahora que es la de la base aquí siempre me matan porque yo no me entero muy bien ahí fuera toma 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 vale ahora creo que venía la fase aquella diferente que teníamos que entrar a atacar una base vamos tú y yo tenemos que frenar un poco el juego es muy accesible entonces mola bastante por el tema de los puntos vale hay que intentar aflojar todo lo que podamos no pero baja bueno nos quedamos en esta velocidad creo que se podía frenar más pero bueno yo creo que se podía frenar más pero porque ahora viene un cambio de dirección taco de chungo uy ahí ahí pero ahora lanzamos menos puntos me equivocado como tengo al lado lo de los misiles es que no le falta detalle al juego no lo hemos pasado al final me voy a pasar el juego bueno yo voy a seguir para adelante si me lo paso me lo paso me lo paso no creo que me lo pase si la recargamos tengo un montón de vida a ver si me lo paso o me lo paso tampoco pasa nada vamos acá vale un misil hay que hacerlo del 360 pero no me sale me sale había que ir con la esquina había que hacer un circulillo con la esquina así como irá quieto nada que no pillo hay que tener cuidado porque aquí se te gastan las bombas que da gusto ahí lo he hecho ahí si no me cuenta no sé si es dándole dos veces o yo que sé cachela más con las debidas que he tenido también te van a dar más puntos si acabas el juego con más vida con menos entonces pues hostia me han disparado hoy venga vamos 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 no no pillo me ha llegado a las 10 creo que eran 15 no sé yo cuántas fases vamos a ir vamos a ver si no llegamos hasta el final que es ya no tengo más misiles a ver con la metallita vale, con la metallita también te puedes cargar a ver que se acerca mucho y aquí, aquí va, ya está otra cosa no nos queda buena, eh oh qué leche, estoy súper desconcentrado que claro, sin misiles es muy complicado combatir al enemigo vale, a ver si nos rellenan un poquito un poquito, ¿no? bueno, con la cantidad de vidas que llevo voy a intentar reservar todas las misiles que pueda no me acuerdo cuántas me ha disparado nada, que se nos envía ah no ya, pues lo pasaba me ha llegado al final creo que eran 15 me ha quedado ensaldado pero ¿por qué no lo pillo? me ha quedado en la leche joder pero bueno vale y los sonidos, el sonido está bastante bien y el efecto este de cuando se estrella también está muy chulo hostia, no tengo misiles, no me he dado ni cuenta arriba, abajo pero si no yo no bajo no pero estoy a punto de pasarla a ver, a ver me rellenan ahora ya no, todavía no No lo marco, pero ya no puedo, a ver si me puedo cargar alguno, aunque sea aquí Vale Venga Mira, aterrizamos otra vez, ¿no? Creo, ¿no? Si, si, si Las palmeroides Mira, mira los soldaditos que bien recargan los misiles Vamos Es que poquitos me dan, me dan muy pocos Mira, ese es el coche, ese es el coche de Lou Lou Yo creo que estamos casi en la penúltima, ¿eh? No, no tendría que haberla gastado ¿Aquí hay fallos aquí? Es verdad, ya me acuerdo, aquí había fallos en la emulación Así que, que no puedes jugarlo bien Había fallos en la emulación Vamos, yo creo que son fallos de emulación, que no son del juego Yo sé que las partidas son súper largas, ¿eh? Que la cantidad de vidas que te dan Pero, eh, la cosa esta en este juego no es la de pasarte el juego en sí Sino de hacer punto La de competir Vamos, me lo voy a pasar Pasa que si intentas jugar sin lo de... Quitarle la velocidad Pues en la fase esta de... De atacar La base Te quitan un montón de vida Ahora, voy a intentar reservar vida Digo misiles Vamos, voy a intentar reservar misiles ¿Están muertos? ¿Están muertos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué salí ahí? Bueno, no voy a gastar ni un misil más con tanto con otra Puedo, 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 Puedo... Puedo... Ya me he quedado sin misiles, me he cached la masvena vale, un segundito no lo puedo dar para usar esto abajo a disparar, no tengo ni un misil me ha cagado, tenía que haber ido desde abajo a arriba me dan puntos por marca entonces eran 20, a lo bajo son 20 fases abajo y arriba las tres posiciones, yo creo que con las tres posiciones abajo, arriba abajo, en medio, arriba imposible imposible bueno, vamos a darle a máxima velocidad y ya está ah, pues mira, me la he pasado me la he pasado ah, pues yo creo que sería el encantador, a lo mejor 22, 21, como mucho no creo que sea más bueno, no tengo ni un misil, si tengo que hacer algo está más difícil yo creo que se podía bajar más la velocidad, pero bueno como no me dejan como le de y acelera ahora, me matan como no me doy o me lo voy a pasar al juego, sin darme cuenta y sin quererlo ¡eh! ¡no! la avaricia, la avaricia joder macho la avaricia, la avaricia, la avaricia ahora, ahora que te das cuenta con los años, aunque yo en su día, yo creo que no me lo pasé, sería por el tema de la multicarga que de verdad, en Amstrad era un peñazo me lo he pasado recargo misiles 18, yo creo que estamos muy cerca del final muy cerca, eso que es solamente para probarlo vamos a darle caña por favor, recargarme me hizo eso un poquillo, un poquillo un poquillito, un poquillito un poquillo un poquillo un poquillo un poquillo un poquillo un poquillo vale, joder ea, en lo del misil, nunca soy capaz de... bueno, nunca no, si soy capaz, pero me cuesta, me cuesta bastante un poquillo contra que no me sale coñ** uy, toma lo he conseguido no, 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 no que lo he conseguido, hombre no me matas epa para una vez que lo consigo Ahí ya va, ahí, ahora que es Estos muertos, estos muertos Joder, es que no me sale nunca esto Que tramposos son, para que no me pase el juego Voy a tomar estas de prueba Si saliera el juego, seguramente casi todos nos lo pasaríamos Los que se pongan con el afterburner Ahora, no sé cómo hacer lo de esa conciencia Ya, me han dado una vida y yo creo que es 21 fase Me van a recargar estos misiles Lo vamos a gastar todo Estoy seguro He salido del loop Me han metido con los misiles A ver si no me da mucho Un saco con los misiles Bueno, es que estamos llegando al final del juego He desperdiciado misiles Y una vida Bueno, pues me voy a quedar súper cerca Al final Las partidas largas Las partidas largas 20 Me voy a quedar Me han dado una vida otra vez Y más misiles Para mí que eran 21 fase Había dicho yo 15 Pues no 21, 22 Más cerca del 22 Yo creo que eran 22 fases 22 fases Me he quedado muy cerca Bueno, ahora sí que es la última vida Ya no me van a ganar más vidas Tenería a mí que merecen una vida ahora ¿No? ¿Y esto de dónde viene? He ido directamente a por allá Bueno, yo creo que como partida de prueba Para que se vea Pues... Como, me queda muy cerquita, ¿eh? Muy cerquita Fijaos que hay que jugar bien Porque mi ranking No es precisamente el mejor Ha pasado que estoy el primero En... En...